Hola, ¿qué tal a todos? Soy William Moncada, 141, múltiple campeón de motovelocidad en Colombia. Hoy vengo a contarles una de las características que tiene Pulsar para ofrecernos y es lo que la hace única y sobre todo una experta. Es el sistema FI de Fuel Injection que tiene esta Pulsar 200 NS. Es un sistema que nos ayuda a economizar cada partícula, cada gota de combustible y que hace que el motor sea más potente. Para empezar, sin importar la temperatura, sea que estemos en una ciudad fría como Bogotá o una ciudad cálida como Cartagena, enciende mucho más suave que en las motos carburadas. Esto es por la función de autochoc que usa y optimiza el combustible según la temperatura para encender la motocicleta. La diferencia se nota inmediatamente porque hay más suavidad, ya que el sistema FI nos da mayor control sobre las RPM y la velocidad de la mota. La respuesta del acelerador en los vehículos FI es extraordinaria. No se siente ningún retraso mientras se conduce, ya que la EQU detecta el requisito de aceleración inmediatamente desde el sensor electrónico del acelerador. El sistema FI, a diferencia de la carburada, es mucho más eficiente, junto con la EQU que le manda la señal para utilizar cada partícula, cada gota de combustible y saberlo aprovechar. Y eso se nota en la potencia inmediatamente, porque entrega una potencia más suave y es mucho mayor que en la versión carburada. El testigo del motor nos advierte sobre cualquier mal funcionamiento del sistema FI. También para los técnicos y mecánicos es muy fácil identificar algún problema por medio de un escáner. El sistema FI la inyección, junto con su sensor de oxígeno, permite que cada partícula de aire y de combustible se optimicen para darnos más potencia. Así tenemos un motor que tiene menos contaminación, menos emisiones de CO2 y ayuda muchísimo al medio ambiente. Lo que más me gusta de esta motocicleta es que es económica, cuida el medio ambiente y mejora mucho la potencia ese sistema. La marca Pulsar tiene un portafolio increíble con el sistema FI, Fuel Injection. Tenemos la Pulsar NS160, la Pulsar 180 Neon, la Pulsar NS200 y la Pulsar NS200 ABS. Los invito a que visiten el punto de venta del Grupo UMA más cercano y descubran este portafolio.